La historia de la ficción Con Adrián nos conocimos, con Adrián Suárez Claro que sí, por si no lo conocen Porque se cambió el look Buenos anteojos Ah, sí, sí, me gusta Yo hice muy buenas entrevistas, entrevisté a los número uno Sí Y después me retiré, porque no me banqué el éxito No entiendo, ¿te retiraste en qué sentido, Martín? No te entendí Mi viejo me dijo que, si bien no estaba generando mucha guita Como que vuelva a trabajar en la inmobiliaria con él Tenemos una inmobiliaria que anda muy bien Ajá Y todos estos años que estuve en la inmobiliaria Que me retiré de las entrevistas Dije, voy a hacer una ficción Y voy a hablar con un colega Así que estoy acá Mando a mano para contarte un proyecto ¿Te interesa? Es una película mía ¿La querés producir? ¿Te querés meter de lleno? Voy a ver guita ¿Estás hablando en serio? Y prestigio ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dejame la leer Lo tenés escrito Sí, me lo olvidé el guión Los nervios Pero tengo bastantes páginas Son como 17 páginas Un largo ¿Cuántas páginas? 17 Igualmente Martín no lo tomes a mal Porque si no me... Te tengo tiempo Me caes súper bien Pero tenía... Me dijiste que me ibas a hacer un reportaje Te acuerdas que te dije que sí Hagamos un reportaje Ah, vos querés algo más tradicional No, no, lo querés a vos Así que estabas harto de hablar de vos mismo No, 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 no Pensé que a vos te... No, yo no quiero hablar de mí A lo mejor a vos te interesaba No sé si no querés No Preguntas Lo que quieras De tu vida, cómo empezaste Sí, sí Papá, papá, papá Lo que quieras, no sé ¿Vamos afuera un segundo? Bueno, pero acá no... Y hacemos que es Ramos Mejía ¿Cómo? Vamos afuera y decimos que es Ramos Mejía ¿Te animás a mentirle a la gente? Yo sí Una tarde espectacular Acá, en Ramos Mejía Compartiendo la vida El día a día Con Adrián Suárez Esta fuente te debe traer Muchos recuerdos, ¿verdad? Sí, sí La verdad que sí Estar acá, volver a Ramos Después de tanto tiempo Bueno, qué sé yo Los primeros besos ¿Cómo? Los primeros besos con Araceli González No, bueno, no No, no tiene nada que ver No, no, no Yo viví en Ramos ¿Cuánto tiempo? Viví en Ramos Mejía Qué sé yo Cuatro años Se lo ve cambiado, ¿no? Sí, sí Con quién te gustaría trabajar Que todavía no trabajaste Adri, Adri Suárez Con Peretti Con Esbaraglia Con De La Serna Con Furriel A Esbaraglia me gustaría contactarlo Para la película Me parece un actorazo Sí, divino Yo te paso el teléfono Primero lo llamo a Leo Le voy a pasar el teléfono Eso quería destacar de vos Para los que dicen Qué difícil que es acceder a Adrián Suárez Qué difícil es hacerle una entrevista Accedió de una De toque Y yo aliento a la gente A que lo llame Ya pasé tu teléfono No, no, no A varios periodistas jóvenes Estudiantes de periodismo No, no, no No me hagas eso No me gusta, Martín ¿No? No, aposta que no Pero te muestra como un tipo llano Sí, pero no Pero yo tengo onda con vos Yo no tengo onda con todo el mundo No es que soy copado con todo el mundo Ah, pensé que era No, copado normal Porque me ha pasado un par de veces ¿Por qué llamen? Sí, un día me agarré trompada con un pibe ¿Quién ganó? No, el pibe, pero Va, normal Pero no me gusta No me gusta que me llamen No me gusta Me vino, me dijo Porque tenés un auto importado Sos importante Y ahí le tiré un gancho ¿Y le embocaste? No, pero no importa Pero le tiré un gancho Está bien Le importa un culo Pero me pasó Yo te defiendo a muerte No, no, después aflojé En cuenta que no tenía que maltratar a la gente Ah, ¿aprendiste? Sí, aprendí ¿Sigues grabando? No, no, pará, pará No, no grabe Esto era como mal No, no grabe Después lo editás Confío en vos, ¿no? ¿Eh? Alguna actriz increíble Tipo Mercedes Morán Me encantaría ¿Me das el contacto? Sos ambicioso Un elenco importante Que querés armar Y quiero romperla Sí, está bien Si no tuviera ambición ¿Vos tuviste ambición? Sí, totalmente ¿Quién hubiera dicho? ¿Cómo? No tenías ningún ingrediente Para convertirte en lo que sos Yo igualmente No lo tomes a mal Pero ya me tengo que ir Me encanta Yo igualmente Tengo un consejo De onda más allá de la película Que no la leí No sé si la voy a leer ¿Vos por qué no insistís Con las entrevistas? Iría por ese lado Más que por eso ¿Entrevistas? Entrevistar a la gente Buscar artistas Buscar famosos Buscar historias de vida Está bueno Este ¿Y podría aprovechar las entrevistas Para convencerlos De que estén en la película? Bueno La verdad No sería ético Es verdad No sería ético Adrián Suar Gracias, loco No No aplaudes No aplaudes No me aplaudes Está todo bien Un gusto Gracias Gracias a vos No, no Me gustó mucho la nota La pasé muy bien con Martín La verdad Que es un muchacho Ya el cierre Ya lo había hecho yo Ah, hace falta La reflexión A último momento Como el comentario tuyo Sobre la No, digo De buena onda Te le digo Eso lo sacamos seguro Eso no es Gracias por ver el video.